¿Qué es la educación artística en Chile? Para la Universidad de Chile es realmente un privilegio ser parte de los organizadores de la Semana de Educación Artística, es una oportunidad de darle importancia a un aspecto fundamental que entendemos que debe desarrollarse en los proyectos de reforma de la educación, es decir, la relevancia que tiene que tener el arte en nuestra sociedad. Para nosotros la Semana de la Educación Artística es un hito fundamental. Múltiples estudios que tenemos han demostrado que el conocimiento adquirido a través de formas creativas y diversas contribuye a una mejor comprensión, a una mejor evolución de los estudiantes y a un mejor desarrollo integral de los jóvenes. Esta versión del encuentro llevó por título El Arte Transforma la Educación y congregó a comunidades educativas, al mundo académico y al mundo artístico a través de instancias como visitas a espacios culturales, acciones artísticas en espacios públicos, encuentro de artistas con estudiantes y espacios de reflexión. Cuando decimos que el arte transforma la educación no es porque queramos que haya mucha actividad artística o pseudoartística por haberla, sino que porque creemos que el arte tiene esa capacidad como metadisciplina de generar un cambio mucho más allá, más proyectivo de la calidad de la educación. Creemos que el arte es muy importante para el desarrollo educacional y es fundamental que dentro de la reforma educacional se incorpore este gran instrumento que desde Balmacea ya lo hemos desarrollado hace 20 años. Bueno, la reforma educacional que impulsamos hoy día como gobierno tiene por objetivo ampliar la noción de calidad para todo el sistema educativo y en ese marco la educación artística es uno de los componentes principales. Estamos muy felices y esperaremos seguir haciendo esfuerzos para fortalecer el rol de la educación artística que como dice el lema de esta última semana transforma a la educación. Fue así que entre el 11 y el 15 de mayo la Semana de la Educación Artística, que contó con diversas actividades a nivel nacional, relevó la importancia del arte en la construcción de un modelo educativo integral y de calidad, todo esto en el marco de la reforma educacional. Francisca Palma, Michelle Ribó, Prensa Universidad de Chile.